Un mistral tiene un sabor inconfundible, con un color y aroma únicos. Notas a madera, porque está añejado en barricas de roble. Todo, para que cuando pruebes un mistral, reconozcas en él un sabor inconfundible. Disculpa, no es mistral, ¿cierto? No, no es mistral, te lo cambio. Esa es la diferencia entre un pisco y un mistral. Pisco mistral añejado en roble. ¡Gracias!